Nueva configuración. A ver, primero, la primera configuración que pusimos era 190 grados de temperatura y 3 segundos de tiempo de sellado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple y sencillamente vamos a modificar la temperatura, es decir, de 190 grados la vamos a subir a 220, que ya está aquí en los controles. Y en el tiempo de sellado le vamos a poner 2 segundos nada más. Entonces, a ver, partiendo ya de eso, vamos a activar la máquina. Tenemos aquí contenedores con agua, un poco de detergente. Entonces, bueno, de igual manera se ven bien, pero ¿por qué hacemos esta aclaración? Bueno, porque a este le vamos a poner aquí algunas numeraciones y vamos a ponerlas así como unas muestras, porque este producto se va a meter a un autoclave. Entonces, si se mete un autoclave, pues simple y sencillamente va a tener diferentes condiciones de temperatura y de presión. Entonces, al menos a la temperatura que nos sugirió ese cliente que tiene en Yacarta, que este dato no lo pasó el fabricante de los envases, él sabe que yo le pongo de 220 a 230 grados de temperatura, que fue lo que se explicó en los videos iniciales. Entonces, pues no, no pasa nada, no se quema. A simple vista no se ve ninguna diferencia, pero ya vamos a verlo ahora sí que en tiempo real después ya del proceso que se le da a los contenedores. Entonces, se puso 220 de temperatura y se bajó de 3 segundos a 2 nada más. Entonces, pues no, no. Entonces, pues no, no.